bueno segunda segunda parte de buscar algo de un cuadro aquí hay algo y una llave vale y con esta llave que se abría porque había bueno ya sabéis que puede saltar el copyright vale no no esto era vale 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 había una puerta que no hay una puerta que no el tapete el tapecillo ahí no 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 tío como dio esto como dio que la linterna se quiere sin batería macho y luego tío no no sé por qué no se ve la tele y casi que lo agradezco vale vale a ver no puede ser verdad tío que han puesto el efeo muy bien hostia que grande hostia que grande tío tocar el piano no sé si quiero tocar el piano o sea primero todo esto esto es que es muy grande el chaval este el miguel este cacho esto es muy grande tío ay 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 yo debí enamorarme de tu madre hostia una alfa tío es una alfa una alfa antigua mi abuela tiene una de estas guau brillante mentes ignorantes como una estantería vacía eso es lo que separa a los borregos de mi visión mi cruzada para la rendición ese es de españa había una había una qué cantidad de mierda tío esos son velas una estantería vacía había una estantería vacía en el salón no sé muy bien no sé muy bien lo del piano que es estantería vacía no aquí no les dan en el salón o el señor burrón aquí una estantería vacía tiene que ser esta por huevos es lo único que se me ocurre una estantería vacía separa a mi visión de la de estos borregos una estantería vacía acabo de ver algo lo ha hecho así y me ha salido algo voy a hacer el piano como venga aquí el señor este día o pero usted que estaría tocando mi está claro que el hombre fumaba una vieja estoy perdido en una mira el lodo estantería vacía no sé no sé lo que puede ser estantería vacía es que sólo se me ocurre esa de la una ceniza una ceniza tiene que ser esto no sé cómo hacerlo a lo mejor este juego va de aguantar a joselito es que tiene que ser por aquí es que no se me ocurre nada os voy a tener que volver a leer eso los interruptores de aquí tampana mentes ignorantes como una estantería vacía eso es lo que separa los borregos de mi visión mentes ignorantes como una estantería vacía tengo que buscar la estantería vacía señor y yo no sé qué estantería vacía la estantería vacía eso es lo que separa a los borregos de mi visión vale o sea el facho un poquito más explícito puto facha de mierda ahora ponemos a ver la estantería ay no 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 es muy tarde para esto es muy tarde para esto tío ay 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 yo estoy aquí manda un algo tío i pero por dios aquí esto está lleno de gente hay un ojo pero este ojo es más falso que una moneda de 5 euros no sé lo que intenta hacer este hombre no sé si quiero seguir jugando no, 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 ahora no, ahora no ahora no, por favor no me hagas esto, encienda la linterna por favor ¿qué es eso? a la caldera ¿cuánta gente ha abierto este cabrón aquí? estoy lleno de calaveras tan solo 4 notas de la gloriosa melodía de la patria son suficientes para desbloquear la verdad ¿la verdad es esto? tengo que ir al piano y tocar algo que abra esto, entiendo o sea, me voy a tener que dar paseos ¿usted cómo permite que este hombre haga esto? ¿por qué tiene música usted? ¿tiene música en esta casa? bueno, tengo que tocar el... cuatro... cuatro cantos o sea, cuatro notas no sé qué gloriosas cuatro notas ya estoy cagado su majeta ahí, puto gato con botas no me vuelvas a sacar al hombre este, por favor no, 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 no es que siempre igual, tío es que parece que lo hacen a propósito pero bueno, que linterna es esta toque el piano para desbloquear la puerta si ya lo he hecho la puerta está desbloqueada ah, tengo que evitar que me mate pues dame una bandera republicana y se la tiro en la cabeza o algo leo puta este es que no sé lo que tengo que hacer yo abro eso y qué entonces qué no entiendo no entiendo qué tengo que hacer tendré que dar la vuelta por aquí ¿puede ser? está bloqueada no me deja no me deja no entiendo lo que tengo que hacer me mata el puto cid que esperador este esa puerta está desbloqueada o sea, está bloqueada y no cuando paso se cierra no sé por qué bueno, voy a abrirla y voy a correr a ver si sé para dónde cojones tengo que ir la puerta ahí está cerrada no entiendo el por qué pero bueno, yo me voy para aquí y algo tengo que lograr algo tendré que conseguir aquí a ver qué quieres bueno, no sé no sé lo que voy a intentar meterme con él o sea, con él quiero decir en la habitación donde está en plan de de saludar nueva ¿dónde estaba? de 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 su habitación o yo qué sé darle ahí dejarlo que salga y entrar yo o no lo sé ay, ay, ay corre pues ahora me deja como correr ¿dónde le puedo hacer la 13 y 14? si eso está cerrado porque no me deja volver por ahí hola ¿eh? ay, ay, ay ¿qué hay aquí? ¿está aquí la salida? no, hay tetas tetas hay tetas y a YouTube no le gustan las tetas oye, ¿dónde está? está aquí está aquí ahí no, ¿eh? no había bueno, no lo sé hostia mierda es que no sé lo que tengo que hacer última oportunidad y si no logro saber ahí en esa habitación solo hay tetas lo digo para quien tenga dudas y las tetas a YouTube no le gustan es que está ahí como comiéndose esa mujer o algo no sé qué tengo que hacer he ido a todas las habitaciones no lo sé al baño hostia vale no coño ¿qué hace esto aquí? el tercero si salió de él Juan no sé ¿cómo te llamas? Miguel Moreno es muy divertido muy gracioso todas esas cosas de encontrarse ¿sabes? pero eso te ocurre un poquito el final pero bueno la gracia de ser una casa de un potente de voz digo un franquista y todo eso tiene su gracia vale muchísimas gracias chicos ya podéis si queréis apoyar a Miguel en su página web bueno arroba memoreno95 y también tiene página web el juego cuesta muy poquito muy poquito por si queréis deseárselo a alguien o lo que sea un beso a todos chicos muchísimas gracias por ver esto y Miguel sigue así pero por favor a ver te exprimí un poco más la cabeza por el final adiós Paco gracias Gracias.